Oye, ey, sonido fresco, seguimos con Franca Vase, matando la bonita Si con otra persona se fue, que le vaya muriendo a los puertarrancos Si con otra persona se fue, ahora yo solterito me encuentro mejor Si con otra persona se fue, que le vaya muriendo a los puertarrancos Si con otra persona se fue, ahora yo solterito me encuentro mejor Fue tu decisión, irte con otro menú Y ahora con el frango, frango y a pasarlo bien, bien A bailar con todo, a gozar con todo, vacilar con todo, a ligar con todo A bailar con todo, a gozar con todo, vacilar con todo, a ligar con todo Prepárate, báilame y ponte, tú sabes que Chávez a todos los rompes Estilo vallejero masacrando la compa, esta noche quiero que te mueva el bombe Oye, pero tú sabes que nosotros lo matamos, y con el bubi que lo atropellamos Pa' bendito lo representamos, 100% gitanos y el mal Si con otra persona se fue, que le vaya muy bien, no le guardo rencor Si con otra persona se fue, con otro sorterizo me encuentro mejor Si con otra persona se fue, que le vaya muy bien, no le guardo rencor Si con otra persona se fue, con otro sorterizo me encuentro mejor A bailar con todo, a gozar con todo, vacilar con todo, a ligar con todo A bailar con todo, a gozar con todo, vacilar con todo, a ligar con todo Me gusta salir de noche, siempre me acuerdo tarde, el perfume del doble, la cosa tan que arde Si ella se fue, déjala que él se vaya, hay mas mujeres no tire la toalla, me busco otra que me baile el guayaguaya Tu eres canada, yo soy macanada, saca el bubi y salta, que esta noche nos vamos por amor La mujer está pa' nosotros, y el dinero nos sobra, compadre Si te quieres y vente, yo no soy cualquiera, siempre tengo llena la billetera Si con otra persona se fue, que le vaya muy bien, no le guardo rencor Si con otra persona se fue, ahora yo sorterizo me encuentro mejor Lo he perdido todo y ya no queda nada, lo único que hice fue quererte Y ahora me echas por la ventana, y ni siquiera me miras de frente Que de este amor ya no queda nada, lo único que hice fue quererte Y ahora me echas por la ventana, y ni siquiera me miras de frente Yo quiero que te mueves, que no pares de mover Cuando bailes es gitano a mi me hace enloquecer Yo quiero que te mueves, que no pares de mover Cuando bailes es gitano a mi me hace enloquecer Siempre me he puesto tarde, el perfume del doble La cosa está que arde, me gusta salir de noche Siempre me he puesto tarde, el perfume del doble La cosa está que arde, me gusta salir de noche Siempre me he puesto tarde, el perfume del doble La cosa está que arde Oye, ¿tú sabes quién son? Oye, conchichavea, chajos de la tranca Branca, parro, son de tu parte Oye, Diego, son bienes y la muerte duro Branca, chajos de la tranca